señores buenos días miren les remito yo otra vez que estoy remitiendo aquí les remito al vídeo anterior sobre la vigilia no era día 29 estamos aquí a martes 30 de abril de 2019 hoy me complace iniciar siempre nos equivocamos no pasa nada tan perfeccionista señores hay que improvisar señores nos complace iniciar uno de los capítulos sobre la improvisación estén en este caso con el piano teclas negras y blancas toda la vida un piano de toda la vida vamos a improvisar lo que sale señores no se preocupen chicos la música es música tío piano toda la vida toda la vida tocar ahí hacer un interesante ya la armonía señores vamos a ver lo que suena impresionante va a ver lo que sale no 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 ¡Gracias! 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 Señores, a lo que salga señores, la música es música. Es de estilo de historia. Buenos días, seguimos trabajando poquito a poquito. Mango de trajo cosas mejores, poquito a poquito. Gracias por ver el video.